¿Apasionado por el fútbol? Entonces, esto es para ti. Estamos buscando personas apasionadas al fútbol, para que puedan cubrir los partidos de los equipos profesionales en distintos países, entre ellos los equipos profesionales de... Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú, Venezuela, Costa Rica, y Guatemala. Asimismo, tendrás la opción de cubrir torneos de tenis, de voleibol, de básquetbol, y otros deportes. En cuanto a la labor de un scout, es muy sencillo. Básicamente consiste en ir al estadio como un espectador más, con tu teléfono celular. Antes del inicio del partido, recibirás una llamada del sistema de voz de la empresa. Durante el partido, indicarás digitando en el celular comandos simples. Por ejemplo, si hay un córner para el equipo local, se presiona el número 4. Si hay un córner para la visita, se presiona el número 6. Si hay tarjeta amarilla para el equipo local, se presiona el número 7. Tarjeta amarilla para la visita, se presiona el número 9. Los requisitos. Tener conocimientos de inglés. El inglés es requerido porque el sistema de voz está en inglés, y la guía que estudiará sobre cómo cubrir un partido también. Asistir a los partidos de fútbol profesional que se juegan en tu ciudad. Conocimientos de las reglas de fútbol. También debes ser un apasionado por este deporte. Bastante responsabilidad y compromiso. Tener conexión a internet en casa para las pruebas. Y para comunicarte con el supervisor para cualquier duda o ayuda que requiera. Y tienes que ser mayor de 18 años. Si cumples con los requisitos anteriormente mencionados, puedes aplicar a Scout mandando un correo electrónico a j.kispe.sportdata.ag y colocando en asunto Sport Data y el nombre de tu ciudad. ¡Suscríbete al canal!